¡Hola, chamacones! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Yo aquí, pues, de nuevo con nuestro tallercito, nuestros manualidades y demás factores. Nada más quiero pedir una disculpa porque no sé si en el video que pasó o en el que viene dije un dato mal. Bueno, esto se llama escalímetro y lo utilizamos los diseñadores para sacar medidas y escalas, distintas escalas, distintas medidas. Entonces, la vez pasada lo dije mal, es un escalímetro. Y esto es una regla que también es básicamente medidas de centímetros y milímetros, nada más que este es más sofisticado. Bueno, vamos a lo que nos aqueja el día de hoy. Hoy vamos a ver algo de las artes gráficas que tienen que ver con el diseño editorial. Y vamos a ver un poco sobre la ingeniería de papel. Sí, ingeniería de papel. Suena complejo, pero es algo muy sencillo y muy bonito. Miren, les voy a enseñar un ejemplo de lo que vamos a hacer el día de hoy. Se abre, y ups, saltan los elementos. Miren qué bonito está. Vean de perfil. Es muy sencillo. Voy a levantar la lunita. Si pueden llegar a detener la pantalla y ver bien, es muy sencillo. Es a base de unas tiras de papel que se pegan a los elementos y a lo que es la pared. Voy a empezar a describirles con mayor tranquilidad cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? ¿Están listas? Muy bien. Bueno, yo utilicé un material que es como un cartón con un buen gramaje. Acuérdense que ya les he dicho que el papel se mide por gramajes, que es un gramaje grueso. Utilicen un papel grueso. Puede ser un folder, reusarlo y demás. Yo usé uno que se llama cartulina álbum, pero si no, puede ser cualquier tipo de cartulina. ¿Ok? Entonces, miren, yo tengo esta y la doblé de esta manera. Como la pueden ver, está doblada de esta manera. Y aquí es donde vamos a trabajar. Entonces, voy a ponerlo aquí de ladito. Siempre tiene que estar la pared. Cuando trabajemos, la pared levantada. Busquen libros o algo que poner para que entonces se sostenga lo que es la pared de su diseño y puedan trabajar mejor. Bueno, entonces, les recomiendo que lo que pueden hacer es reutilizar sus libros de colorear. Este ya está todo deshojado, pobrecito. Sus libros de colorear, que ya estén todos coloreados. Y reusar los elementos que están ahí, recortarlos. Ahora, es muy importante que si van a reutilizar sus libros de colorear, consideren que deben de ponerle una lengüeta, un papel extra. No sé si logran ver el detalle, es ponerle papel extra a su ilustración, al dibujo original, si no tienen el espacio, porque esto es lo que se va a doblar y se va a pegar. Si lo van a hacer con un libro de colorear. También pueden hacer sus propios diseños. Yo hice mis propios diseños. Miren, hice unos cactus. Voy a hacer un paisaje en el desierto con una serie de cactus que hice. Y como pueden ver, ya están recortados. Los coloreé con plumones, ya están recortados. Y siempre considero la lengüeta, la parte extra de aquí abajito. Siempre. Y eso es lo que se va a doblar. ¿Ok? El otro día les di el truco de cómo hacerlo del doblez. Entonces, ustedes trazan la línea de lo que se va a doblar, ponen encima su regla y luego con una, me voy a poner los lentes porque ya saben que estoy ciega, con una regla van a usar una pluma que no tenga nada de tinta. Si tiene tinta no importa, pero de preferencia que no tenga nada de tinta. No tiren esa pluma que ya se le gastó la tinta porque le sirve para esto. Y lo repasan muchas veces sobre la línea de su lengüeta y ya la pueden doblar súper fácil. ¿Ok? Entonces, eso van a hacer con todos sus dibujitos. Van a hacer sus dibujos y los van a recortar y les van a poner sus lengüetas. Una cosa bien importante. Como esta cosa se va a cerrar, necesitan calcular muy bien cómo acomodar los elementos para que cuando los cierren no se les salgan los elementos. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que estar siempre acomodados de manera tal en el que yo cuando lo doble, quede así acostado. Ahorita les voy a explicar mejor. Me han hecho un poquito bolas, pero ahorita los voy a aclarar. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Yo ya hice una serie de dibujitos que ya les enseñé y lo siguiente que tienen que hacer es ir como acomodándolos en lo que va a ser su composición. Entonces, por ejemplo, yo acomodé aquí uno, tengo unas tablitas que me ayudan para ir como sosteniéndolo. Ustedes pueden ponerle tablitas o cualquier cosita, ¿no? Y entonces voy poniéndole cositas que lo vayan sosteniendo para yo ir calculando dónde voy a ir a poner mis elementos para que estos a la hora de que se doblen no se salgan. Bueno. Ok. ¿Cómo voy a sacar las distancias? Y eso es muy fácil. Este, voy acomodando, voy viendo que a la hora de que yo lo pongo hacia abajo no se vaya. Lo subo, ¿no? Aquí lo voy a poner más enfrente. Lo subo y así voy calculando con el siguiente. No se pasa. Lo voy a marcar. Agarro un lapicito. Como esto es negro, uso uno blanco. Y voy a marcar dónde voy a poner los elementos. Lo mismo acá. Voy marcando dónde los voy a poner y el ancho. ¿Ok? Voy a poner uno. Entonces, por ejemplo, ¿cómo saco lo de las tiritas? Miren, en su composición también, por ejemplo, en esta, pueden ustedes, esto es liso, ¿no? Pero pueden ustedes hacer un paisaje en su misma composición. ¿Ok? Yo aquí lo puse liso. O pueden también, a lo mejor, buscar alguna de sus libros de colorear, recortar y ponerlo de fondo, como este mandala. ¿Ok? Esta es una como opción que pueden hacer para pegar en sus fondos. Si quieren. Bueno. Entonces, dibujo. Este es un diagrama para que lo tengan más claro. Este es un ejemplo del dibujo y abajo, ¿cómo le dejo? La lengüeta. Es muy importante la lengüeta porque es parte de nuestro mecanismo. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos este. Lo mismo. El dibujo. La lengüeta. La lengüeta. Y así también con lo que rehusen de sus libros de dibujo. ¿Estamos? Y miren. Luego, por ejemplo, aquí yo ya. Ya saqué el... Voy a poner esto acá. ¿Estamos? Y vamos a poner este cactus. ¿Ok? Entonces, le voy a poner pegamento. Como lo voy a pegar de aquí, aquí se lo voy a poner. ¿Ok? ¿Les queda claro? Vamos a ponerle el pegamento. En la lengüeta, yo estoy usando pegamento blanco. Pueden usar también silicón. Y lo voy a poner en el lugar que yo decidí que debe de ir. ¿Ok? Ahorita, pues, obviamente no se sostiene porque no tiene nada que lo sostenga. Se cae. Entonces, aquí va bien pegadito. ¿Ok? Le voy a poner una tablita para que se vaya pegando mejor. Bueno. Ahora, tengo que sacar la tirita que va a sostenerlo de la pared al elemento. ¿Ok? Esto puede ser una, cortan una larga tira de dos centímetros de ancho. Y entonces van como midiendo. Si yo ya marqué. Aquí va, mira, por ejemplo. Esta es la pared. Esta es la superficie. Esta es donde voy a pegar mi primer elemento, mi primer tirita. Por ejemplo, esta, ¿no? Aquí. Aquí pego mi primer tira y se la voy a pegar al elemento. Véanlo bien y lo voy a mostrar. Entonces, agarro la tira de papel. Ya medí la distancia entre el elemento y la pared. ¿Ok? Y además, le dejé un centímetro de más. Además de la medida del límite de la pared al elemento. Y después, lo doblé otra vez para poder pegarlo en el elemento. Ahorita se los voy a mostrar dibujado. Agarro pegamento. Acuérdense de pegar las tiritas, lo que son las lengüetas de las tiritas, hacia abajo. ¿Ok? Hacia abajo. ¿A qué me refiero? Con que esto se tiene que poner sobre el elemento. Aquí se los voy a poner enfrente. Entonces, estoy pegando mi tirita en el elemento. Bien, bien pegadita. Y luego levanto lo que es la pared. Y ubico la otra tirita en la pared. Sin forzar. Este es el mecanismo, esta es la base, lo básico. La lengüeta en la parte de abajo, que es lo que va a hacer que se acueste y se levante. Y la tira, que va a sostener el elemento que ilustramos y lo que es nuestra pared. Para que cuando lo abra, se levante. Y para cuando lo baje, se acueste. ¿Ok? Así más o menos vamos llevándolo. Entonces, tengo este. Ahora, tengo esta otra. Acuérdense, pongo el pegamento en la parte de abajo de mi lengüeta. Generoso pegamento blanco. Con los deditos, con un pincel, como ustedes quieran. Pongo el elemento donde ya calculé dónde va, sin que se me vaya hacia el frente. Aquí sí pidan la ayuda a sus papis, porque sí son como muchos pasitos y muchas cositas. Pero si le agarran la onda, al final del camino es muy sencillo. Entonces, ya puse mi elemento aquí. ¿Ok? Mido desde donde está mi elemento con una tirita. Hagan de cuenta que tengo esta tirita. Entonces, mido desde donde está mi elemento, pero no. Primero le doblo la tirita un poquito. ¿Ok? Ya le doblé a la tirita un poquito y entonces ya. Donde la doblo, la pongo al final del límite de la pared y la dirijo hacia mi elemento. Y aquí, cuando llego al elemento, al dibujo, a la ilustración, marco con un lápiz. ¿Dónde llega? Y lo doblo. ¿Ok? Lo doblo y luego, pues como mi arbusto es un poco largo, voy a cortar esto un poquito más largo que el otro lado. ¿Ok? Vuelvo a enseñarles el diagrama. Esto es lo que va pegado en la pared y esto es lo que va pegado en el dibujo. Y entonces ya tengo la distancia entre la pared y mi elemento. ¿Ok? Y hacemos la misma vaina. La misma cuestión. Déjame acomodarlo mejor. Agarro mi dibujo, mi tirita, pero ya me hice bolitas. Aquí está. Le pongo pegamento. Acuérdense, siempre hacia abajo, hacia abajo. Le pongo pegamento lo que va a ir en la pared. Y lo que va a ir en mi elemento. De una vez lo voy a poner en los dos. Ustedes háganlo con más calmita, con más cuidado, no se les caiga el pegamento, como a mí, ¿verdad? Siempre me pasan cositas. Esto pasa siempre. Ok. Entonces, pegamos y pegamos. Ahí ya lo hice mal, creo. Bueno, está bien. No pasa nada. No pasa nada. Lo pego en el elemento. Espérame tantito. Ahí voy. Ahí voy. No me está quedando. Espérame tantito. Lo voy a hacer con más calmita, pero ya me desesperé. Ven. Ahí voy. Ahí voy. Pego en el elemento. De una vez hasta lo ven. Levanto mi tapita. Me recargo en algo más fijo. Y pego mi cartón. Aquí los tiempos. Necesito un pegamento mágico que pegue rápido. Bueno. Y así en todo lo demás. Ahora, también se pueden hacer de ilustración a ilustración. ¿A qué me refiero? Que yo puedo, aquí está el diagrama otra vez. Aquí ya está lo que es mi pared. Aquí está la tira y aquí está mi elemento. Y ahora aquí está el elemento, en este caso estos arbustos. Y puedo también hacer lo mismo que acá, pegarle un poquito al dibujo, doblarlo, luego medir la distancia, doblarlo y pegarlo en el elemento. ¿Ok? Entonces, fíjense. Aquí tenemos, está muy chiquito, pero tenemos otro cactusito. Y entonces, por aquí teníamos su chafa que ya se me fue. Espérenme tantito. Bueno, no importa, lo hago aquí ahorita. Entonces, doblo. Mido. Y esto es lo que voy a pegar. Pongo pegamento. Acuérdense que siempre van hacia abajo las lengüetas. Pongo pegamento. Se lo pego al objeto. Al objeto le pongo pegamento. Ya tengo marcado dónde va. Pego el objeto. Pego la tira. Ahí voy, ahí voy. ¿Lo ven? Así bajo y subo y no pasa nada. Bueno, ahí tanto porque no está bien pegado. Pero, ¿van entendiendo cuál es el principio? Vamos a hacer otro más, el de aquí. Tengo aquí este. Acuérdense, doblamos la lengüeta. Ponemos pegamento. Ya habíamos marcado dónde va. Lo pongo dónde va. Le pongo algo para fijarlo. Mientras se pega. Saco su tirita. Ya tenía todas las tiritas de todo, ya se me perdió todo. Ok, este es. Saco las distancias, doblo, doblo las lengüetas y pongo pegamento. Acuérdense, siempre hacia abajo. Pegamento en la lengüeta. Pegamento en la lengüeta. Se lo pego, paro el elemento junto con el otro. Se lo pego a mi objeto, a mi dibujo. Bien pegadito, que no se asome. Y luego, a la pared. Obviamente, esto pues necesitan de paciencia, tiempo, dedicación. No, muy poquito tiempo en video, ¿verdad chicos? Ahí está. Ahí vamos, ¿no? Y luego, pues miren, los nopales, la misma vaina, ¿no? Ya lo que les explico. Ya medir a distancia entre mi dibujo y donde quiero poner los nopales de manera tal en que no se me asomen cuando cierre. La misma cosa. Pegamos los nopales. Ya saben, la lengüeta dobladita. Lo que va dobladito, va pegadito. En donde ya marqué. Presiono bien. Me pongo una tablita o algo para que se pegue mejor. Mido la distancia entre los cactus y el nopal. Doblo, doblo, ¿ok? Pongo pegamento. Pongo pegamento. Y pego en el elemento. Y pego en el elemento. Y después pegamos acá. En el dibujo. Y así le van haciendo todo. Supuestamente queda así. Yo lo bajo, lo subo y queda mejor. Miren, se los voy a enseñar con el que ya se pegó bien, porque este no se ha pegado bien. Pero el chiste es que cuando ustedes lo abran, se levanten, hagan pop-up los elementos. A esto se le llama pop-up. Espero que les haya gustado. Espero que lo logran hacer. Y fue un placer verlos desde acá. Mucho amor para ustedes. Y que tengan un lindo, lindo día, tarde, mañana o noche. Vaya bien. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.